Bueno, acá Eber, de 14 años, tercer año en la escuela secundaria ya, en la escuela rural de Pilar, los argentinos, no Cristina ni la Presidenta, los argentinos le están entregando a Eber la computadora, la netbook, 3 millones, un orgullo para todos los argentinos. El plan es terminar en el año 2015, así me lo indicó el señor Ministro de Educación y yo creo en su palabra, pero más creo en todo lo que tengo que hacer yo para lograrlo, que en el año 2015 todas nuestras escuelas primarias, todas las de Lomas de Zamora, acá me acompaña Martín Insaurralde, el Intendente de Lomas de Zamora, un Intendente, como dijo Jorge Ferraresi de Bellanera, realmente quiero contar una anécdota, se tuvo que hacer cargo de la Intendencia porque el Intendente anterior renunció, es una anécdota impresionante porque le dejó una carta y dijo que se iba porque no podía seguir más, imagina que te tiren, ojo, la Matanza es el municipio más grande, más demográficamente poblado de Buenos Aires, el conurbano, pero el segundo es Lomas, Lomas de Zamora, y no es que dejaron un municipio pipí-cucú, todo ordenadito financieramente, no, un bodrio más o menos, y la verdad que Martín lo sacó adelante y se convirtió en un modelo de gestión y también por esas cosas de la vida en un modelo de vida, yo siempre digo una cosa, no hay hombres públicos y hombres privados, hay hombres, cuando tenés una buena vida privada podés hacer una buena vida pública también, y con las cosas que le pasó a Martín desde haber recibido por carta la Intendencia casi tirada por la cabeza, a las cosas que le pasaron en la vida y que lo han convertido en uno de nuestros más jóvenes y promisorios dirigentes, bueno, la verdad que quería que me acompañara aquí hoy en el día de hoy para compartir junto a todo Pilar, junto a sus escuelas rurales, este momento tan importante para la educación argentina, que no solamente para la educación argentina, sino también para la industria nacional, porque estas computadoras, todo esto se está haciendo aquí en la República Argentina.